Estamos con el Frente de Izquierda, en este caso Duarte, un candidato conocido que ya tiene varios debates encima. Contanos, ¿qué notaste en este? ¿Hubo algo distinto a las anteriores veces que participaste? No, en realidad noté que en cada debate lo que se aporta son grandes ideas. Eso no hay duda, cada uno de los que se sienta aporta también. Lo que nosotros decimos es que solamente queda como un aporte de idea de los debates si en realidad no decide dónde va a sacar la plata, cómo vas a resolver el problema. En ese contexto creo que el único que planteo claramente hoy, que es imposible llevar adelante todo eso, es el Frente de Izquierda. El Frente de Izquierda que viene planteando hace años, y sobre todo en estos tiempos, se nota más, que no hay posibilidad sin presupuesto y el presupuesto sale de un solo lugar. Esa caja o la usás para el pueblo o la usás para pagar deudas, si no, no se puede resolver. Entonces, en ese sentido, el Frente de Izquierda aprovechó este espacio y cree que en este momento es tercera fuerza, de verdad, a nivel provincial nacional. Pero también, más atrás de ser tercera fuerza, somos los que creemos, estamos convencidos que somos los únicos que estamos del lado de los trabajadores. Toda la demás, el primero, segundo, cuarta, quinta, cuarta, están todos para gobernar, siempre en contra de los trabajadores y son colectoras que suman votos. Entonces, pedimos que nos ponen el 14 del 11, el Frente de Izquierda tiene que estar en el Consejo Liberante, porque lo que se viene es un ajuste y la única herramienta para dar pelea somos nosotros. En el sentido de la pelea esta disyuntiva polarizada, ¿sentís que terminó siendo como muy debatido entre los dos candidatos de los dos frentes más grandes? ¿O que de alguna manera algo de lo que pudieron meter los demás puede hacer mella en el voto de la gente? En realidad, por supuesto, tanto el oficialismo como, en este caso, la oposición más fuerte, hacen su debate y su polarización, porque claramente son las dos fuerzas que están peleando en los primeros lugares. Lo que nosotros planteamos es que el Frente de Izquierda tiene que estar ahí, más allá de la primera o segunda fuerza, para dar la pelea y para plantear una herramienta para pelear contra la crisis. Digo, después seguirán prometiendo, seguirán diciendo cosas que hasta parecen muy buenas. Digo, lo que tienen que decidir es con qué plata lo van a hacer, simplemente. Muchas gracias.